Lo peor de una persona es cuando empieza a hablar porque luego sí está el disfrute de que se termine callando pero el mal trago no te lo quita nadie la persona llega y te saluda así como hola ya te está obligando a ti a reaccionar a sus palabras para no generar una situación socialmente tensa hola que hace frío, ¿no? que hace frío, eso nada más es subjetivo yo ahora tengo que meterme aquí en conversaciones de un nivel que, vamos hombre que yo soy de alta calidad y a mí si me hablas de frío y calor te voy a hablar de relativismo que fue una cosa que inventó un tipo muy famoso que pasó a la historia que tú no tienes ni puta idea te hacen te obligan a mentir a inventarte tus estudios tus conocimientos te ponen a prueba te siguen hablando oiga, ¿sabes dónde está la calle Pinero? la calle Pinero la calle Pinero la calle Pinero, la calle Pinero te hacen pensar te obligan a pensar si no piensas y dices vete a la mierda te miran mal hay gente que hasta te pega no, pues venga ten tranquilo haré yo de Atlas para ti de mapa callejero pues mira la calle Pinero Pinero primero 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 lo sabía y ahora ya no fuera de aquí y entonces ya te dicen tío qué mal rollo qué mal rollo tío qué mal rollo qué mal rollo tú ya que me viniste a hablar gilipollas vas por la calle y te dicen hola como que hola mamón sí qué mal rollo Gracias.